Nos encontramos aquí en el mirador de cerca de la infame cajetera 10 construida entre... este mirador entre Arecibo y Utuado y tenemos a nuestra margen el lago Dos Bocas y estamos donde el carzo del norte literalmente termina todavía va como un kilómetro más y empieza la región volcánica de Puerto Rico, esta es la parte más ancha en el carzo del norte y esta parte del carzo donde estamos tiene aproximadamente unos 30 millones de años Uno tiene que preguntarse ante los problemas económicos que tiene Puerto Rico en este momento especialmente ante la ley promesa cómo puede afectarse aún más el carzo del norte y es algo que todos los puertorriqueños debemos estar muy atentos porque realmente estamos hablando de lo que sostiene la vida humana tenemos peligros potenciales de promesa el incinerador que se plantea establecerse en Arecibo, Energy Answers potencialmente la continuación de la PR-22 desde Atillo hasta Aguadilla y nos preocupa también el proyecto de ley de reforma que está ante la legislatura de reformas ambientales donde le están quitando un montón de poder a la Junta de Planificación y se la están concediendo a OCPE ¿Qué significa eso? Bueno, pues que de buenas a primeras cualquiera puede someter un proyecto la ciudadanía no va a tener conocimiento sobre ello y se va a enterar cuando empiece a construirse el proyecto y va a ser muy tarde porque la misma ley impide que los ciudadanos puedan reclamar en contra del proyecto de hecho, lo hacen oneroso tratar de reclamar así que quizás la única alternativa que nos queda si nos siguen coartando los derechos a los ciudadanos es manifestarnos abiertamente que estamos en contra de tanta injusticia ¿Qué es la planificación que está preparada? ¿Qué es la planificación del proyecto? ¿Qué es la planificación del proyecto? ¿Qué es una buildy pressure de laève?